Voy a dejarte ir y no sé cómo hacerlo Se enreda el corazón y me quiebro por dentro Se nubla mi razón pensando en los momentos que vivimos juntos Volando en el cielo cuando fuiste mía y cuando fui tu dueño Puedo aparentar vistiéndome de orgullo en soledad Intento ser más fuerte y al perder me pierdo en el intento de querer Buscando mi verdad en tu mirar encuentro que me he vuelto a enamorar No aguanto que haya un nuevo amanecer y tú no estás conmigo, estás con él Y ay, cómo me duele amor, cómo me duele Voy a dejarte ir y tendré que aceptarlo Quise jugar igual pero morí en tus brazos Me exige el corazón encontrar mi silencio Sobran las palabras, todo lo dijimos Y de lo demás se va a encargar el tiempo Puedo aparentar vistiéndome de orgullo en soledad Intento ser más fuerte y al perder me pierdo en el intento de querer Buscando mi verdad en tu mirar encuentro que me he vuelto a enamorar No aguanto que haya un nuevo amanecer y tú no estás conmigo, estás con él Y ay, cómo me duele amor, cómo me duele Cómo duele ignorar que me haces falta Cómo duele saber que eras mi alma Duele igual después hoy Duele más que ayer Puedo aparentar vistiéndome de orgullo en soledad Intento ser más fuerte y al perder me pierdo en el intento de querer Buscando mi verdad en tu mirar encuentro que me he vuelto a enamorar No aguanto que haya un nuevo amanecer y tú no estás conmigo, estás con él Y ay, cómo me duele amor, cómo me duele Una, quéás bendito ser más fuerte y al perder me pierdo en el intento de querer Gracias por ver el video